Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Riman García, analista minarquico de defensa. La defensa costera de España se encuentra en una situación similar a la del año 1898 en la que nuestro país sufrió una derrota militar por parte de Estados Unidos, fruto entre otras cuestiones de tener una deficiente artillería costera, lo que posibilitó que la flota de Estados Unidos bombardeara a placer las antiguas ciudades españolas de Santiago de Cuba y Cadite con sus acorazados predrinote. Ahora, el peligro que se cierne sobre las bases navales, ciudades y otras infraestructuras críticas españolas en la costa es mucho más sutil, pero no menos insidioso, mediante submarinos, flujos y migratorios masivos y buques de menores dimensiones como patrulleras. Y nuestros gobernantes no han aprendido las lecciones de la historia y las mentes más pleclaras temen que se vuelva a repetir las declaraciones del pasado y nuestras casas de defensa costera nos pase factura en caso de guerra contra nuestros enemigos ancestrales, que aunque improbable, no es imposible dado el contexto geopolítico actual. Sin embargo, hubo un tiempo no muy lejano en que España dispuso de la pizartillera más potente de toda la OTAN, el conocido como Cañón Monstruo o Monster Gun en inglés, cuyo nombre de guerra responde a Vickers 381-45. Y ante las amenazas actuales, muchos internautas me han preguntado si el Cañón Monstruo podría defender las costas españolas como hizo antaño, antes de su retirada definitiva en el año 2008, cuando los tres últimos cañones Vickers 381 lanzaron sus últimos proyectiles en la batería de costa de Paloma Alta en Tarifa. Entonces, vamos a hacer un análisis técnico del Cañón Vickers 381-45 para comprobar si realmente puede suponer una defensa buena para nuestra costa. Estos cañones fueron fabricados por la compañía inglesa Vickers Armstrong a requerimiento del gobierno del general Miguel Primo de Rivera, que encargó 18 de estos cañones en virtud del conocido como Plan de Artillado del Frente Marítimo de las Bases Navales de Ferrol, Coruña, Cartagena y Mahón, desde el 3 de julio de 1926. Un proyecto revolucionario en su tiempo debido tanto al poder de estos cañones, la organización de la artillería en grupos de baterías de distinto calibre, entonces llamados Frentes, que rompían con la consideración de las baterías como elementos autónomos. Y por último, su ubicación estratégica en terrenos muy abiertos y de difícil acceso, preferiblemente acantilados. Los atributos del Cañón Monstruo de España son los siguientes que les voy a mencionar a continuación. Piezas de calibre de 381 milímetros, fabricado en acero cromo-níquel templado. Por la boca de este cañón Vickers 381 podía entrar sin problemas un niño pequeño o una persona muy delgada, lo que da fe de su tamaño colosal e imponente. El Vickers 381-145 tenía un alcance aproximado de 35,1 kilómetros. Velocidad del proyectil de 762 metros por segundo aproximadamente. Los proyectiles perforantes del Vickers 381-145 tenían un peso de 885 kilogramos aproximadamente. Y los de alto explosivo de 880 kilogramos. Su cadencia de fuego es de un disparo por minuto de forma manual. Y de dos disparos por minuto sí se empleaba el sistema de carga mecánico. La longitud del tubo del Vickers era de 17,6 metros. Y del ánima de 17,1 metros. Cada cañón iba protegido por un ligero carapacho de 7 milímetros de aspecto naval y se montaba a barbeta en un pozo de una profundidad de un edificio de tres plantas que alojaba los mecanismos de carga y movimiento. Este pozo comunicaba con la cámara de carga y dos grandes almacenes subterráneos. Uno para los proyectiles y otro para las cargas de proyección. Un pasillo con doble puerta estanca conducía hasta la sala de máquinas para los motores y dínamos que permitían el funcionamiento de la pieza por medio de mecanismos hidráulicos. En caso de avería, podría hacerse todo el proceso a mano, accionando volantes pero muy lentamente. Otro subterráneo alojaba un taller de reparaciones para la maquinaria de cada una de estas grandes piezas, que resultaba así totalmente autónoma. Para facilitar el movimiento de materiales, una pequeña vía férrea recorría estos sótanos y comunicaba con el exterior. Todo el complejo estaba enterrado y protegido por una losa de hormigón resistente a los proyectiles de 381 milímetros. El peso del tubo del Beakers sin mecanismo de cierre era de 86 toneladas y el peso del cierre de 1,6 toneladas. Todo el montaje incluyendo el escudo de protección de esta pieza pesaba en total 617 toneladas, un peso ingente. Sector de tiro horizontal de 360 grados y sector de tiro vertical de de menos 5 hasta más 40 grados. Cuenta con un motor de aceite pesado que trabaja, según el ciclo, semidiesel y desarrolla 125 caballos de fuerza, que genera la energía hidráulica suficiente para los movimientos del cañón. Estación telemétrica principal constituida por el telémetro, un inclinómetro sextante binocular, un determinador de rumbos y timbre avisador de alto el fuego. Mesa calculadora que realizaba las operaciones necesarias para la obtención de los dados de tiro contra los objetivos de movimiento. Estas 18 unidades, que son las que encargó España, se repartieron para la defensa de las tres principales bases navales del país, con dos piezas en cada emplazamiento. Ocho unidades en la base naval del Ferrol, seis unidades en la base naval de Mahón y cuatro unidades en la base naval de Cartagena, ubicados en distintos puntos de esta zona. Como dato a reseñar, las baterías de Campelo Alto y Favaratix en Mahón fueron desmontados de estos emplazamientos originales en la década de los años 40 para ser trasladados a la batería de Paloma Alta en Tarifa, Cádiz, por el temor de un ataque británico. Destacar que la batería de Punta Paloma llegó a tener un radar Marconi RX80-E12. En 1983 se integró en la edición de tiro, montada en el puesto de mando de Acebuche, el sistema de patente sueca 9K410, mejorado en 1991 con cámaras térmicas fabricadas en España por Inicel. Con estas mejoras, el modo de apuntar las piezas pasó del visual originario al optrónico con todas las ventajas que ello conlleva, evidentemente. Y por último, su costo de cada cañón era de 113.000 libras esterlinas de la época, que era una cantidad bastante elevada. Entonces, viendo sus atributos, el cañón monstruo podría regresar para proteger las costas españolas. Nuestra respuesta es negativa por el momento por las siguientes razones que les voy a mencionar. La proliferación de los misiles hace que estas instalaciones fijas sean vulnerables a estos proyectiles, que por su velocidad y poder podrían destruir con facilidad a la batería Beakers 381-45, especialmente misiles de gran poder. Luego está la mala gestión por parte de nuestro gobernante del dinero público, que hace complicado que se restauren estas baterías para uso militar al menos de un momento. Si estallara un conflicto, la cosa sería diferente, claro está. El otro aspecto es que Reino Unido y Marruecos no verían con agrado que estos cañones volvieran a estar activos, porque aunque vulnerables, pueden ocasionar severos daños a buques e instalaciones enemigas si logran disparar. Aparte, algunas baterías fueron convertidas en chatarra y otras como en Cartagena forman parte de rutas turísticas, por lo que se hace complicado su uso militar, aunque en tiempos de guerra la situación podría cambiar. Por ello del canal apostamos por incentivar el uso civil de estas baterías, ya que por su atractivo turístico y cultural es muy considerable y puede dar pingües beneficios, así como crear cultura de defensa en nuestro país, para que todos los españoles conozcan el poder del cañón monstruo de España, el Vickers 381-45, que como comenté a la inicio del vídeo, hasta su retirada en el 2008, era la artillería más poderosa con la que contaba la OTAN. Ni siquiera Estados Unidos poseía una pieza de este poder. ¿Qué piensas entonces de la artillería más poderosa que tuvo España en su historia? ¿El cañón monstruo Vickers 381-45? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores. ¿Qué piensas entonces?